El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, acompañado por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, recorrió áreas de la empresa agroindustrial Fernando de Dios en la localidad de Tacajó, en el municipio de Báhuano. En intercambio con la Fuerza Trabajador y Directivos de la Industria Azucarera, conoció de la marcha de reparaciones del central con vista al arranque previsto el día 10 de diciembre. Los representantes de los organismos implicados en la zafra explicaron los desafíos que enfrentan para garantizar los preparativos de esta contienda azucarera en aras de cumplir los indicadores previstos. Tapia Fonseca puntualizó detalles organizativos en cada área de trabajo, donde resaltan terminación de la reparación de la caldera, motores del central, centro de acopio, solución a combinadas. Insistió también en el aseguramiento de viales, la disponibilidad del parque técnico para el tiro de la caña. El tema de los colectivos laborales tuvo en la mira del viceprimer ministro, quien indagó en las deficiencias que persisten en la preparación del suelo, calidad en el surque y profundidad, empleo de semillas de calidad, un buen retape y la resiembra para evitar despoblación. Insistió también en el cambio de mentalidad para lograr la diversificación productiva en aras de asegurar la alimentación de los trabajadores y sus familias. Desde Holguín María Agniz Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.